Farsana Ludin es la dueña del primer restaurante dirigido enteramente por mujeres en un país regido por el patriarcado, Afganistán. Establecido con el apoyo de la organización no gubernamental Centro de Desarrollo de la Seda para Mujeres Afganas en la localidad de Sharenao, en la capital Kabul, el Boast Family Restaurant opera desde hace dos meses y ha sido todo un éxito. Con el objetivo de alentar a las mujeres a destacar sus talentos y participar en actividades sociales, políticas y económicas para lograr la autosuficiencia, Ludin opina que las mujeres afganas tienen el talento para ponerse de pie si tienen la determinación para hacerlo. Aunque mi restaurante es nuevo y abrió hace apenas dos meses, estoy satisfecha con los ingresos que tenemos todos los días. Este restaurante es para mujeres y para sus familias, para que nos visiten y tengan una agradable comida en un ambiente tranquilo. Sin embargo, ningún hombre es bienvenido en el restaurante a menos que venga acompañado por una mujer. Todo el personal son mujeres y el siguiente paso es ampliar sus actividades abriendo sucursales del restaurante en un futuro si las condiciones en la sociedad convencional son favorables. El único empleado masculino es el chef, quien además de cocinar platos afganos y extranjeros, también está enseñando a las empleadas del restaurante a cocinar alimentos locales e internacionales, incluyendo platos chinos y occidentales. Además de servir los alimentos locales a nuestros clientes, nuestro restaurante incluso sirve platos chinos e italianos a los clientes hoy en día. Las mujeres en Afganistán han logrado progresos tangibles desde el desmantelamiento del régimen talibán a finales de 2001 y actualmente se las puede ver en el gabinete del gobierno, en el parlamento, en el arte, los negocios, la política, la policía y el ejército. Sin embargo, esta es la primera vez que las mujeres se han atrevido a abrir un restaurante en la sociedad tradicional, donde su gente cree profundamente en las tradiciones y barreras culturales que prohíben a las mujeres trabajar fuera de casa. Con información de la oficina en Kabul, Afganistán, Noticias Xinhua.